Hola amigos de mi canal de YouTube, mi nombre es Jesús Fischer y soy de la empresa ElectroMass. En esta portada amigos les voy a traer como desarmar un parlante Tronbar T2 Plus. Varios de mis amigos, de mis clientes que me han comprado placas, que me han comprado bocinas, que me han comprado baterías para este modelo, me han estado preguntando de cómo se hace el desarme del parlante, porque de repente ellos mismos quieren hacer el cambio de las piezas. En esta portada les voy a traer una forma sencilla de hacer el desarme de este parlantito. Van a requerir dos o tres desarmadores, tipo estrella y plano. Bueno, vamos a empezar con el desarme del parlantito. Para cambiar las rejillas es sumamente fácil. Necesitan un estornillador plano, que sea bastante finito en la punta, para que de esa manera puedan introducir por una de estas partes, sin miedo. Y levantan la rejilla. Dan la vuelta, un poquito de presión, siguen dando la vuelta, otro poquito de presión y la rejilla delantera afuera. La rejilla trasera es un poquito más complicado de sacar. Se tiene que empezar por esta parte, donde está el tapón de los conectores. Igualmente, agarramos el estornillador plano, la puntita, y la tratamos de introducir en uno de estos, oh, yo lo rey, en uno de estos rinconcitos. Con mucho cuidado de no hacer lo que he hecho yo en este momento. Y, sin miedo, rejilla afuera. Este lado, de igual manera. Un poquito de presión, ya está la rejilla afuera. Acá, presión acá a los costados. Suave nomás, para no doblar la rejilla. Rejilla trasera afuera. Para las personas que tienen que hacer cambio de bocinas, no necesitan hacer la parte posterior, no necesitan sacar la parte posterior, solamente la parte delantera. Y ahí están los tornillos de las bocinas. Bueno, vamos a continuar con el desarme. En la parte posterior, hay una serie de tornillos. Para esto, vamos a necesitar un estornillador tipo estrella. Con esto, simplemente aflojamos los tornillos. El radiador pasivo tiene ocho tornillos, que están bien superficiales y fáciles de sacar. Y ahora, me lo hagan. ¡Suscríbete! 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 el radiador pasivo ya ha salido este es su soporte y aquí está el radiador pasivo en caso de los que tienen que hacer cambio de radiador simplemente aquí hacen el cambio y vuelven a poner el protector con sus 8 tornillos radiador pasivo afuera los siguientes tornillos son un poco más profundos un poco más largos para eso van a necesitar un destornillador un poco más largo estrella que sea finito así acá hay 2 tornillos 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos también en total serían 16 tornillos que están en la parte trasera vamos retirando vamos retirando los tornillos uno por uno ya ya están los 8 tornillos afuera ya ahora tenemos que tener un poco de cuidado ya vamos a hacer el vamos a hacer el desarme esto esto tiene que salir por adelante en la parte de acá internamente está pegado con una silicona para que no ingrese agua entonces vamos a necesitar de la ayuda del destornillador plano esto empezamos a hacer un poco de presión ya haciendo presión tiene que salir ¿no? ahí verán que está la silicona ahí está saliendo la silicona esto seguimos haciendo presión y sale completamente todo ahí está la placa está acá protegida bajo esta resina de epoxi esta es la batería para sacar la placa y la resina y la batería para hacer el cambio hay que retirar la batería acá abajo hay un tornillo y estos tornillos que están a los costados también hay que retirarlos seguimos usando el destornillador estrella los tornillos no son iguales tienen que separarlos los que son de radiador pasivo son más pequeños los que son los tornillos de soporte son un poco más grandes y los tornillos internos también son distintos entonces hay que marcarlos o separarlos bueno yo por motivo del video pues solo rápido lo estoy haciendo y juntando además porque ya tengo práctica y bueno yo sé cuál tornillo va en cada en cada hueco ¿no? y ya como les decía para sacar la placa tienen que retirar primero la batería está con un pegamento epoxi y acá hay un tornillo adicional porque si no no van a poder retirar la placa ya el tornillo se ha retirado y ahora hacen uso de esta herramienta que es la pistola de calor muchas veces el pegamento epoxi está bastante duro y no se puede retirar fácilmente con el destornillador entonces se necesita de la pistola de calor la pistola de calor nos avisa el pegamento epoxi y lo hace fácil de de retirar eeeh 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 más o menos a punto medio no no muy caliente en cuando se andan la temperatura para que no voy a derretir ni malograr la la placa en este caso sería ya el pegamento de ponzi este ya se ha dilatado y fácilmente van a ver que lo voy a poder sacar con con la punta del destornillador plano antes de esto amigos quería indicarles lo siguiente para los amigos que solamente van a hacer cambio de bocinas no necesitan desarmar todo solamente de acá lo hacen el desarme sacan la rejilla delantera como les había mencionado antes y solamente sacan los tornillos de los de las bocinas retiran los cuatro tornillos de cada de cada bocina y con la ayuda del destornillador plano retiran el parlantito ya aquí hay dos dos polos el negativo y el positivo eso tienen que marcarlo o acordarse en este caso el negativo está el color blanco y el positivo el color azul esto simplemente lo pueden retirar hasta con la mano o si tienen a la mano a la pistola de calor lo retiran con la perdón con el soldador con el cautivo y a esta salió la bocina hacen el reemplazo de la nueva bocina simplemente sueltan acá respetando la polaridad que estaba que ha venido de fábrica respetando respetando siempre el positivo y el negativo eso sería todo para los que quieren hacer el cambio de el cambio de bocinas bueno acá les voy a seguir mostrando como se retiran los parlantes las bocinitas como les decía con la ayuda del estornillador plano retiran la bocina y siempre respetando la polaridad en este caso el negro es el negativo y el rojo es el positivo esto es tan fácil de sacar de arrancar pero necesariamente van a requerir de un cautel para hacer el cambio se retira la bocina y se sustituye por la por la nueva se suelda se vuelve a poner los tornillos pone la rejilla y asunto solucionado bueno amigos continuamos con el desarme estábamos tratando de retirar la placa ya le habíamos puesto calor al pegamento epoxi y ahora verán que está bastante fácil de sacarlo esto y ya ahí está saliendo ya está saliendo el pegamento epoxi ya está ya salió ya se desprendió vieron que la placa ya el protector de la placa ya se ha ya se ha retirado de su carril hay que meterle un poquito de presión sacar todo el pegamento epoxi que está acá y sale todo ya está esto tienen que limpiar tienen que retirar todo para después volver a armar pegamento epoxi no creo que que consigan lo que van a tener que usar es una una silicona de calor para sellar la la placa no ya seguimos retirando acá el pegamento y ahorita les voy a mostrar la placa acá está la placa amigos ahí está la placa del parlantito no esto sale de la siguiente manera hay que retirar todo el pegamento todo el pegamento epoxi ya vamos retirando todo ya con la calor ya se ha hidratado está fácil de retirarlo con la mano ya se puede retirar ya no está tan piedra como cuando está sin la calor bueno acá tiene un segurito la placa esto se tiene que retirar y ahí sale la placa por esta abertura por esta abertura sacan con mucho cuidado los cables cable por cable ¿no? tienen que tener cuidado el pegamento tiene que haberse haber salido entonces ya les deja jalar la placa ¿no? y ahí ya sale ahí vean que ya va saliendo la placa este es el micrófono este es el micrófono tengan cuidado con esto esto no lo retiran ahí está toda la carcasa esta es la batería la batería de 7.2 voltios 3600 miliamperios que trae el parlante T2 Plus de Tromar esta es la batería los que tienen que cambiar batería tienen que hacer el reemplazo de esto por una por una nueva que esté en buen estado simplemente la pegan acá con silicona y esto lo ponen a la placa a su sitio acá estos son los conectores de los de los parlantes y esta es la plaquita del T2 Plus de de Tromar bueno amigos eso es todo este es el video para armar tienen que hacer la operación a la inversa tienen que poner acá el soportito ahí lo ponen junto con con la placa empernan todo ponen la batería pegan la batería ponen la silicona al borde pegan la silicona en todos los bordes y cierran cierran ponen el el radiador y sus mallas bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este videíto lo he hecho un poco un poco rápido y un poco alocado espero que me que me entiendan háganlo con con calma lo realizan varias veces y bueno cualquiera lo puede realizar este trabajito mi nombre Jesús Fischer y están en mi canal de youtube hasta la próxima amigos en un nuevo video nos vemos cuídense abríguense y vacúrense chau 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 Gracias por ver el video.